Hola a todos, soy Óscar de Zococity.es y hoy vamos a entrar en un debate bastante habitual entre usuarios tanto de EFI como Home Cinema. La difícil elección entre colocar columnas, monitores o cualquiera de ellos combinado con un subwoofer. En este vídeo nos vamos a centrar en la reproducción de música estéreo. En Home Cinema, como ya incorporamos el subwoofer, siempre será mejor la opción cualquiera de las dos añadido de un subwoofer, pero esto ya lo veremos en un siguiente vídeo. Los ejemplos que vamos a nombrar serán genéricos, no todos van a ser iguales. Existiendo monitores capaces de soportar un mayor SPL que una columna, incluso tener mayor extensión en graves. Comentamos las características principales de los monitores o también llamados altavoces de estantería. Como el nombre indica, se pueden colocar sobre mobiliario, siendo la opción menos recomendable. Su ubicación ideal sería sobre pies o columnas, ya que de este modo evitamos posibles resonancias entre el monitor y el mobiliario. El pie o columna nos permitirá un mejor ajuste en altura, permitiéndonos ubicar la posición del Twitter a la altura de nuestros oídos, que sería lo ideal. Si los colocamos sobre sus pies, ocupan prácticamente lo mismo que una columna. Por tanto, no será el punto que marque la decisión entre las dos opciones. El tema económico también hay que valorarlo. Si decidimos por monitores por ser más económicos, luego hay que sumar el precio de los pies, por lo que si las condiciones de instalación son propensas, merece la pena instalar una columna. El recinto por lo general es contenido en tamaño, por tanto la configuración suele ser de dos vías con dos drivers. También existen configuraciones con tres drivers, pero no suele ser lo habitual. Podemos escoger entre distintos diseños, barreflex trasero, frontal o sellados. Estos dos últimos serían los más apropiados en instalaciones donde estén cercanos a esquinas o paredes. A pesar de no ser altavoces con gran excesión en graves, siempre agradecen aire alrededor de ellos como cualquier altavoz. Un error que solemos cometer es asociar una caja pequeña con una caja fácil de mover, y no siempre es así. Tenemos que revisar su impedancia y sensibilidad. Puede ser baja y necesitar mayor potencia que una columna de grandes dimensiones. Columnas o altavoces de suelo. Su mayor recinto permite montar un mayor número de drivers y de mayor tamaño. Por tanto, serán capaces de soportar un mayor SPL y extensión en la zona baja. Al igual que los monitores podemos encontrar configuraciones de dos y tres vías, puerto frontal reflex, puerto trasero o sellados. Las configuraciones de tres vías es lo habitual en columnas. Este tipo de caja, por su mayor extensión en graves, debemos buscar su mejor ubicación posible, separándolo de esquinas y alejándolo de paredes. Principalmente las que incorporen el puerto reflex trasero. Las cajas selladas o con puerto frontal nos permiten acercarlas algo más a las paredes. De todos modos, como en toda caja, lo recomendable siempre sería un mínimo de 25 o 30 centímetros. Su altura nos permite prescindir de pies, ya que por sí mismas ya tienen lo que es el driver de agudos a la misma altura de los oídos. Luego podemos ajustarla algo más mediante la inclinación, con las puntas de desacoplo o el propio diseño de la caja. Después de ver las características, ahora voy a dar mi opinión personal. Llega el momento de saber cuál es la mejor opción y aquí mi respuesta es clara. Dependerá del tamaño de la sala, distancia al punto de escucha y SPL requerido, recomendando monitores en salas pequeñas y medias, siempre que el punto de escucha no supere los 3 metros de distancia. De este modo podrá obtener un buen SPL sin distorsión aparente. También el gusto personal tendrá peso en nuestra decisión. Si nuestra música tiene una gran carga en frecuencias graves, podemos echar en falta una mayor extensión que el monitor quizá no sea capaz de ofrecernos, habitual en estilos como hip hop o música electrónica. En este punto del debate es donde entraría el subwoofer. Incorporándolo al sistema obtenemos un conjunto full range, capaz de reproducir todas las frecuencias del espectro audible. De este modo liberamos la carga de graves al monitor, encargando esta tarea al subwoofer. Con mayor recinto, pulgadas de driver y propia etapa de potencia. Otra de las ventajas que incorpora esta configuración es poder probar distintas ubicaciones del sub en sala, hasta encontrar la que mejor respuesta nos ofrezca. Un sistema 2.1 bien configurado nos ofrecerá un sonido de total referencia, incluso superior a columnas. Por contra, esta configuración necesita ciertos conocimientos y tiempos de pruebas para ejecutarlos. Recomendaría columnas para salas de tamaño medio o grandes, ofreciendo la posibilidad de un alto SPL y sin la necesidad de añadir un subwoofer. De este modo obtenemos una buena respuesta en todas las frecuencias, con instalación menos complicada. Vistas las múltiples opciones vemos que no hay una regla fija, todas pueden ser totalmente válidas. Nuestro gusto personal y las condiciones de la sala será quien marque nuestra decisión. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido de ayuda. Si tenéis alguna duda, contactad con nosotros. Hasta el próximo vídeo.